Bueno, ¿recuerdan esta historia que les he venido reportando en los últimos días? Este hombre que deja caer una piedra sobre un perrito que estaba durmiendo. El perro sobrevivió, Rodrigo. Nosotros fuimos a este lugar. Este hombre reconoció su maldad, lo desgraciado que es, y esto fue lo que dijo. Buenos días, soy el trabajador que agredió al perro y la verdad lo siento mucho, estoy muy arrepentido. Yo sé que esos actos no son un buen ejemplo. El perro ya se llevó al veterinario y estoy al pendiente de la salud del perro. Yo ya me hago responsable de la salud del perro y yo voy a cubrir los gastos del veterinario. Y esto no es un ejemplo a seguir. Y la verdad estoy muy arrepentido. Asumo la responsabilidad ante la sociedad y nuevamente les pido una disculpa. Bueno, pues está bien la disculpa, qué bueno que reconoció, qué bueno que se está haciendo cargo, pero ¿y luego? Esto ocurrió en Naucalpan, en el Estado de México, donde estas agresiones a los animales están penadas. ¿Con una disculpa basta? ¿Esto garantiza que no se va a repetir una agresión de este tipo? Bueno, fuimos a donde están atendiendo a este lomito que apodaron Taquito. Pepe Ríos está precisamente en la Ciudad de México, en el lugar donde están atendiendo a Taquito. ¿Cómo amanece Taquito? ¿Cómo va este caso, Pepe? Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Auditorio de DPC, muy buenos días. Pues bueno, estamos aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde están atendiendo a Taquito, en donde lo estamos viendo un poquito ahorita nervioso, porque se encuentra en vivo, al aire, pero básicamente se encuentra en un buen estado de salud. Y bueno, vamos a comenzar preguntándole a la doctora Miriam Fajardo, que lo ha atendido en estos últimos días sobre su condición de salud. ¿Cómo está Taquito, doctora? Hola, buenos días. Miren, Taquito ahorita se encuentra mucho mejor de cómo llegó, porque él llegó con algunas lesiones a nivel del ojo, a nivel de la cara y a nivel de tórax, pero con los tratamientos que se le han estado dando, ha evolucionado muy, muy bien. Y ahorita nada más tenemos que tratar el problema de conducta, porque él tiene problemas de ansiedad y de miedo hacia algunas personas. Perfecto. Y también tenemos a Norma Huerta, de Mundo Patitas, quien ha estado haciendo todo el trabajo para que Taquito reciba esta recuperación. Norma, estamos escuchando que esta persona pues ya se encuentra arrepentida y que va a solventar los gastos en contra de Taquito. ¿Qué piensas de lo que vaya a seguir contra este sujeto? Tú le crees porque nadie le cree, yo no le creo. Creo que está protegido por el ayuntamiento y creo que está espantado y por eso está diciendo eso, pero lo hizo con tal alevosía, el perro estaba dormido. Perfecto, y pues eso es básicamente lo que está ocurriendo, Nacho. ¿Qué va a pasar, Pepe, con Taquito? Lo van a poner en adopción, ya se está recuperando. Cuando lo den de alta, ¿qué va a hacer Mundo Patitas para ubicarle en un hogar? Norma, me pregunta Nacho que qué sigue para Taquito ahora que ya esté dado de alta. Nacho, soy tu fan. Bueno, pues le vamos a buscar una familia, una familia, un hogar adoptivo. Las personas estas de la taquería quisieran que Taquito volviera con ellos, pero vamos a estudiar porque no puede volver en esa situación en la que estaba. Si lo adoptan formalmente, con mucho gusto consideramos la posibilidad. Muy bien. Por favor, Pepe, diles que más bien es la producción de DPC la que es fanática de estas mujeres y estos hombres como Mundo Patitas, como la doctora que tienes a tu lado, que son los que han sacado adelante estos y otros casos y son los que han demostrado que hay humanos que sí respetan a otras especies y más bien la admiración es de aquí para allá siempre porque eso es lo que hace distinción. ¿Algo más, Pepe? Pues básicamente, ahora la espera de la recuperación total de Taquito y sobre todo, ahora qué va a decir el Ayuntamiento de Naucalpan y las autoridades del Estado de México para ver qué va a seguir legalmente en contra de este sujeto que pues como mostrábamos hace unos momentos y ese video del arrepentimiento pues podría ser una prueba para que le bajen su sentencia o incluso solamente le cobren una multa económica. Esperemos que los jueces del Estado de México tomen consideración. Sí, vamos a seguir el caso. Pepe Ríos en el lugar de la noticia. Gracias a esta hora de la mañana en DPC.